¡Suscríbete! Vamos a abrir, vamos a hablar de lo que se habla de este juego, recordándoles que no he jugado muchos Final Fantasy, en mi colección hay algunos nada más, los que les estoy mostrando y este pues es la segunda parte del primero del otro Final Fantasy, el Final Fantasy X o el Final Fantasy X. Bueno, vamos a hablar primero de esto y luego ya hablamos de qué onda con todo lo que está alrededor de lo que para muchos es el peor juego de Final Fantasy numérico, así le vamos a decir a este, no es mi opinión, no puedo decir que es el peor porque no he jugado todos, pero mucha gente dice que es el peor. Pero bueno, Final Fantasy X2 o X2 es un juego lanzado en el año 2003 de manera original para la Playstation 2, producido por Square del Development Division 1 y publicado en Norteamérica por Square Enix y en algunos otros lados pues hasta por Electronic Arts o Square. El juego es la segunda parte evidentemente de la mítica Final Fantasy X y este juego ya les dije fue lanzado en febrero del 2004, perdón, noviembre del 2003, perdón, 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 noviembre del 2003 y pues en esta versión. Porque también tiene otra versión que salió para PSP y que ya es un remake que viene Final Fantasy X y X2 en una misma versión, me parece que solamente es para PSP, no estoy completamente seguro. Este juego es la primera vez que incluye tres personajes protagonistas jugables y la primera vez también que incluye tres personajes femeninos jugables y bueno sin meterme mucho en la historia pues tomamos el rol de Juna que hace pues se continúa con lo que había hecho en la primera parte de Final Fantasy X. Que si bien Final Fantasy X es uno de esos juegos que la gente dice que no está tan chido porque se cometieron varios errores, perdón si alguien piensa lo contrario, porque estos juegos luego resulta que su fandom es bastante celosillo, discúlpenme si piensan distinto. No estoy hablando por mí, estoy hablando por lo que dice la gente, ¿no? Final Fantasy X dicen que es uno de los juegos más simples en varios aspectos, por ejemplo es el juego más pasillero de todos los Final Fantasy. Es el juego menos mundo abierto posible y pues es un juego que pues terminó siendo hasta cierto punto ridículo en su historia. Bueno Final Fantasy X2 o X2 es un juego que le dijo quítate que ahí te voy porque tenemos aquí uno de los juegos más satíricos, más extraños y hasta J-pop o K-pop de la historia de Final Fantasy. No más basta con ver el intro para decir que está pasando y preguntarte si vale la pena o no jugar este videojuego. Pero bueno, no voy a juzgar tanto esa parte del juego porque realmente no le he dado la continuidad necesaria a este juego como para poder decirles no, si está una cosa lamentable, lamentable lo que vamos a ver aquí. Pero bueno, según How Long To Beat, este videojuego se acaba en aproximadamente 30 horas y media, pero para completarlo totalmente estamos hablando de 112 horas, lo cual es en teoría un tiempo razonable en los Final Fantasy. En cuanto a Metacritic, este juego la crítica no le fue tan mal, le dieron un 85 y los usuarios sí le pegaron un poquito más porque le dieron un 7.2, 7.5 perdón, de calificación los usuarios. Recuerden, o sea, estamos hablando de la calificación, la crítica le dio un 85, lo cual está bien, pero pues los usuarios sí le dieron un poquito unos trancasillos. Vamos a ver una buena calificación que le dieron en Tournament Critic. Híjole, no, esa está muy, muy, muy grande esa crítica, mejor me voy con otra que esté más, no, no, está inmensa esa crítica. Ándale, está. Ray, Ray A, o Ray A, no sé, el 30 de noviembre del 2003 le dice, primero que todo, está, no entiendo esa parte, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo alguien puede, cómo podrías odiar este juego? Hombre, cuando has jugado, cuando tomas el control de este juego es impresionante, más impresionante que algunos, que cualquier otro en el pasado. En otras palabras, este juego es el mejor juego. No, pues no dijiste nada, hermano, simplemente nada más le echaste porras a tu crítica porque a ti te gustó mucho, entonces, pues bueno, ¿no? Y la peor calificación que veo acá es de un tipo que también se aventó una, 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 este, ¿cómo se llama? Reseña muy grande, pero bueno, voy a tratar de resumirla. Se llama GamePro3093 en 2020, ya hace relativamente poco. Dice, absolutamente un juego, un terrible juego absolutamente. Es intolerante, es idiota y con un desarrollo de Storyland bastante pobre. Malos diálogos, terribles minijuegos y enteramente un compromiso para perder el tiempo. Invariablemente ningún personaje, no, no hay ningún personaje adorable. Terribles animaciones, terribles animaciones. Copy, paste, basándose en los dungeons, portando algunos niveles del X. Combate rotos, sistema de combate rotos y muy básico, igual a Final Fantasy XIII y XIII-2. Bueno, pero esos juegos son posteriores a este, si no, sería al revés más bien, ¿no? Eh, donde también tienen, eh, horribles y pobres, este, diseño de personajes. XII es terrible, como la trilogía del XIII y el XV, ándala, o sea, ya se fue hasta el XV. Solo, eh, vale la pena jugar el X y pasar de lado todo lo que han sido las demás experiencias de terrible juego. Tan, 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 tan. Bueno, pues está tan enojado con la vida este cuate, ¿no? Pero, pues, está bien, no le vamos a discutir nada. Eso es lo que él piensa. Yo sí creo que este juego, las críticas le han dado con todo. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué hay, qué trae esta versión que tengo yo. Que, por cierto, pues, como se pudieron dar cuenta, pues, esta es la de Greatest Hits. Tomando en cuenta que, pues, existen las dos versiones, ¿no? La de Greatest Hits y la versión normalera. Está pegado acá. A ver si no me quiebro la bolsa. Ahí está, ya la sacamos de acá. Y ahora falta el otro lado. Está la voz bien cansada. No está, no estás para saberlo, no yo para contarlo. Pero he estado narrando mucho partido de LF, pero bueno. Por eso la voz la traigo destrozada. Aquí está, vamos a abrirlo. Y este juegaxio trae su discosio. Aquí está, dice Final Fantasy X2. Muy bonito. Trae su manualín. Aquí está su manualín. Vamos a abrirlo. A color. Esto está chulo, chulo, chulo. Mucha gente se queja también del arte del juego. Me parece que el arte no está tan malo. Tomando en cuenta que, pues, el juego, pues, es... Pues, es ridículo, ¿no? O sea, si tomamos el arte del juego como... Si quitamos el arte del juego, vamos a criticar al del 15, por ejemplo. Que también es ridículo. Pero así es, así son las tranzas, ¿no? Aquí están los tres protagonistas. Riku, Yuna y Pain. Y luego los otros que están... Los otros personajes que se quejan mucho de que, pues... De que no están tan chidos. Este... Noh, Barley, Gippel y, bueno, todos los demás. La gente se queja diciendo que este trío de protagonistas, pues, parece el equipo Rocket. La verdad es que... Miren qué bonito manual, ¿eh? Completamente a color. Yo creo que es de lo último que hay de color. Eh... Completamente a color. Ya sabemos que después hemos encontrado muchísimos manuales que... Pues, no vienen a color. Y eso, evidentemente, le quita mucho brillo al asunto. Ya estamos llegando a la parte final. Mira, Josh Gómez y Rui Gómez. Un saludo a ambos. Este... Que dieron las voces a... A Noh. No es cierto. A Baralhide. Y a Gippel en... En inglés. Aquí tenemos una promo de Final Fantasy X 10. Y luego un Final Fantasy X 2 de los... ¿Cómo se llaman? Las figuritas. De acción. Final Fantasy X 11. Online. Star Ocean. Star Ocean. Por ahí quiero comprar algo de Star Ocean. Pero dice... Master the Fist Sequel en la Legendary Series. Con la guía oficial. Para que seas un perro. Y bueno, trae esta... De la garantía. Esta cosa que... ¿Qué era? Lo trae sin gastar. Dice... Ah, podría... Es nada más una encuesta. Podrías ganar un fantástico perro. Digo, juego. Perro, no. Juego. Aquí dice... ¿Cuál de los juegos tienes? ¿Qué juegos tienes? Aquí le puedes poner todos los que tienes. En mi caso, yo le tendría que poner... Chrono Cross. Este... 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 Kingdom Hearts. Este... Bueno, Final Fantasy VII. Pues ya lo voy a... Ya, ya, ya. El... Este... La... Lo que viene siendo el... El Final Fantasy Anthology. Y ahí muere. Acá hay más. Dragon War of Star Ocean. No, pues no. No, pues tampoco. Busta Grub 2. Ese sí lo tengo. Y ya. Ahí están todos los juegos que yo tengo de esta franquicia. Bueno, más bien no de esta franquicia, sino de Square Enix. Ahí está el juegazo. La verdad es que está muy bonito el manual. El juego pues deja mucho que desear, pero eso no importa. Eso es otro boleto. Ahora, hablemos de precios de este videojuego. Este videojuego. Final Fantasy Greatest Hits y el Final Fantasy normal. El Greatest Hits, que es este que tenemos por acá. En formato Luz cuesta 6 dolarucos. En formato completo, que es como lo que tenemos acá con su manual, su disco, su caja original. Está en 7 dólares con 30 centavos. Completamente nuevo. Este juego está en 17 con 34. Y graduado alcanza hasta los 19 dólares. La versión, eso es en cuanto a la versión, este, Greatest Hits. La versión normal es ligeramente más caro. 5 dólares en formato Luz. 8 dólares en formato completo, que sería esta sin el Greatest Hits. Y completamente nuevo en 40 dólares. Graduado, si alcanza un precio, está de 208 dólares. La verdad es que no me acuerdo cuánto me costó este videojuego. No les puedo decir en cuánto deberían de comprarlo. Pero, pues yo calculo que alrededor de los 200 pesos sería un juego de precio normal. No ha subido de precio. No se ha mantenido, no se ha movido para nada. Entonces, este, tampoco es algo que estén buscando los coleccionistas. Yo creo que así se va a quedar por los siglos de los siglos. Y, bueno, si llega a subir, pues ya estaríamos hablando de algo verdaderamente extraordinario. Por lo pronto, creo que sí. Más o menos unos 200 pesos en formato completo. No importando si es el Greatest Hits o el normal. Porque al final de cuentas, ninguno de los dos tiene una variante muy extraña o extravagante en relación al precio que ustedes tienen que pagar. Les digo, yo no sé, no me acuerdo cuánto pagué por él. Ya tiene mucho tiempo que lo compré. Pero, pues, ustedes deberían estar pagando alrededor de eso. No importa en qué momento vean este video. Así de fácil. Pero, bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Seguimos con la letra F. Ya saben que nos faltan, ahorita, en este momento, nos faltan tres juegos de letras que no hemos revisado. Más bien de letras que ya hemos revisado y que tenemos que meterlos acá. Pero, pues, bueno, no falta que el fin de semana lleguen otras cosas. Pero, bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho y adiós. Adiós.